¡Suscríbete al canal! Tiene la tienda misteriosa 13.0 con nuevo personaje de la nueva actualización Así que todo eso en el canal Crash Así que vámonos con lo que está saliendo actualmente Porque se dice que va a haber una incubadora especial de pantalones angelicales Si señores, los más difíciles de obtener Ahora vamos a tener una opción de tenerlos algo más fácil Si esa es muy fácil, pero bueno Información en proceso Se la voy a estar renovando más adelante Pero esto es lo más esperado Que es que esta nueva M187 One Pussman Mata de un tiro Si señores, esto va a ser una locura Como vieron ahí a este crack Es muy difícil en serio O sea, va a ser el que tenga esa arma Va a ser el crack de crades Y también para obtenerla va a ser de esta forma Y recuerden Esto es una estafa de lo lindo O sea, es muy difícil de obtener Pero si te levantas con suerte Posiblemente la puedas obtener Con pocos diamantes Y hay que esperar a ver Pues cuando llegue mañana Que va a salir la agenda semanal Ahí va a estar ya disponible Así que me imagino que estará para el sábado De la próxima semana Y es un arma muy interesante Como ven sus atributos Daño, velocidad de disparo son dos O sea, velocidad de disparo dos Y uno de daño O sea, esto es una locura De arma Para el que la tenga Va a ser un dolor de cabeza Así que el escudo de CR7 No te va a proteger Porque lo va a explotar De un solo golpe Así que Crash Esas son las novedades del día de hoy Así que espero les haya gustado Y como les dije Pásense por el canal Que tengo muchísima más información Ahí que les puede interesar De Free Fire Y si te gusta lo que hago Pues déjame tu like Comenta y comparte Y no olvides suscribirte Y poner todas las notificaciones Así que nos vemos mañana Más tarde con más información Bye, bye chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.